Y nos metemos ya con el partido Y esperemos Fernando que este sea el comienzo de un gran partido Buenísima Quieren abrir el campo para atacar por dentro Ahí lo tiene, ahí lo tiene Y la pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron a un oso? Pero con garras Ah, no la distancia Buena pelota entre líneas, hay chance Sin problemas el balón para el arquero Solamente caminando llego a esa pelota Atrás, atrás, atrás Buenísima Sí señor, buenísima Ay Era muy buena la ocasión para marcar el gol Pero un poquito difícil para hacerlo de cabeza Pero sacaban, sacamos nosotros Atrás, atrás, bien Buenísima Buenísima Vuelve, vuelve, vuelve Muy buen corte defensivo Buena Chao Ay Recuperan Recuperan Pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Buenísima Certo Ahí está la pelota de cualquiera Modric Rubén Toque más rápido No puedo liberarse de la marca y la pelota se le escapa Si no tiene con quién se devuelve Ojo que aquí tenemos uno Bien, bien muchachos Juegan por afuera para crear espacio por adentro Ramis Pierde el balón Buenísima Lleva la pelota a zona de peligro Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron adelantado El juego que se abre para encontrar espacio por adentro Bien que lo acompañe ahí Ahí va avanzando con la pelota Pelota que llega al área 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 Vuelven, 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 vuelven Vuelven que quedamos dos Palón que queda a la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Y dale, y dale Conseguir con la contra Y siguen Buen disparo Ahí está Es un golazo Para enmarcarlo Formidable Llega un gol que le tiene una sombra Muy oscura La posibilidad de las Inso Que llegaron a buscar este día Sí, se las prometía muy felices Pero al contrario Ha hecho un partido de 10 Y ellos No han sabido contrarrestar Todo lo bueno que hicieron Mario dice goles que son Más fácil Hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente El tacho había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Baptiste Modric Hermosa asistencia Y peligro Ahí la tiene de nuevo Están en su propia área Eh, pero porque todas le están quedando Ahí de eso Buen pase de cabeza Derecho, derecho Hay falta Pero el árbitro dice Adelante Continúe Este árbitro No se Y para eso están los porteros Para tapar esas pelotas Ganó, ganó Que bien Que logró Y el disparo Que se va muy lejos Todo termina en un saque de meta Bien, bien, bien Están intentando También hay que tirar También hay que hacerla Hay que hacerla también No, aquí no podemos No, aquí no podemos Estirar primero Se ven sorprendidos Tienen Un largo camino Por recorrer ahora Sí, lamentablemente No han sabido Dejen hacer tiros O sea, con la presión No se dejan hacer tiros Y con esto el marcador Está a dos goles a cero Balón interceptado Ha completado la jugada Transporta la pelota Zona de ataque Muchacho, hágale pues Modric Eso Ese es Ahí siguen Buenísima Ahí tiene quien lo acompaña Bueno, Kessia Y Kessia Y bueno Es eso, bueno Este es el descuento Se viene un saque del gol Vea Y todas le quedan a ellos Entra el jugador Y quizá tenga una Se da el paso Y puede ser una oportunidad No quieren ver La mirada Es que errada horrible Y un poquito más Bueno, muchachos Filás pues Háganle que estamos concentrados La gano Atrás, atrás Sánchez Ay, yo quedo por arriba Filás que está solo Buena Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Tiro de esquina Tiro de esquina La pelota pegado En uno de los del fondo Pum Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Y nuevamente Otro tiro de esquina Se viene Buena Buena Eh Esta defensa No puede seguir Permitiendo las ventajas Que Bueno, háganle pues Muchachos Que es el primer tiempo Y ya lo tenemos a uno La verdad Que bien definió de cabeza Buen salto Y buena dirección Que le dio la pelota Que goloso Marito El pase no se puede desperdiciar De ninguna manera Atar y ganar Vamos a ver Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Nada, no importa Bien Vea, eso que están haciendo ellos Es prohibido Vea, eso que están haciendo Es prohibido Y quedó grabado Arquero, arquero Es una cuestión cultural Pero hay quienes aceptan Que la pelota pase de nuevo Al arquero Gana, gana Buenísima Lo viste, lo viste Dos a uno Bien Bien, muchachos Vea Diez tiros Vamos a ser más precisos En esos tiros, muchachos Más efectivos Más efectivos, muchachos Bueno, muchachos Bien Todo listo, señores Para el arranque De la segunda mitad Se van acercando Ajá Ahí Era buena Bellísimo Y desde ahí Tiene para meter Un zapatazo Y se ha molestado Por esa falta Golazo Golazo Golazo, muchachos Bien Bien Esta jugada Ha tenido una pinta Formidable Desde el arranque No es de extrañar Le pega como los dioses Es para enmarcar La forma en que le ha pegado Ese tiro libre Mario Se llenó El pie de pelota Mucho gol Es la Beltrán Beltrán Vuelve para atrás Recibe compañía Molena Bien Buena Solo el arranque Impide el segundo gol Del partido Los nervios Lo traicionaron Buen servicio El costado Ya Eso quedó grabado Rojas Tún 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 Ay ¿Qué le pasó? Vuelve Vuelve Quedamos todos Devuelva Devuelva No se azaren Eso Bien Cálmela Cálmela Eso Excelente Si señor Si señor Hacia atrás Hacia atrás Gana 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 Buenísima Muchachos No puede controlar El balón Mierda Yo estoy muy atrás La gana La gana Atrás 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 Ay Mierda Y no que no iban a hacer nada Contra este rival Y no que este equipo No iba a competir Y no que este equipo Era chico Ahí lo tienen Siempre en un partido Hay un favorito Pero no te lo tenés que creer No se está viendo eso El favorito va perdiendo Y posibilidades de empatarlo Buena Golazo Listo 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 Agale Ah no jodas El M.C.E. El M.C.E. Presiona Porfa Hay algunos que decían Palo 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 Bonito Pero esta vez Fue todo el contrario Fue bonito Pero para el equipo contrario Vaya movidita Buena 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 Y si Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Ganan 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 otra vez Buena Entra el jugador Y se ha tingo una Balón cargado De peligro Buenísimo Buenísimo Vuelven 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 Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Mantiene la pelota Le pega Providencial La atajada Del arquero Ahí se viene El córner Poder ampliar La ventaja Al pen Mechudito Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Quizá por acá encuentre la oportunidad El árbitro dice tiro libre No pasa nada Uy, mirá lo cerca que ha pasado de esa pelota, Mario Ha estado así nomás de ser gol Ambición, coraje y confianza Porque realmente era muy lejos del tiro libre Pasó el tan serio La pelota voló por ahí, facilidad total Vuelve, 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 muchachos Va a tirar la pelota para afuera Molina Se abre el paso y puede ser una oportunidad Buenísima, Luan Una atajada formidable A este chico le sobra talento en el arco Y el varón que se va a jugar desde el fondo Lo vio, lo vio correr, sí señor Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Y así patea El fútbol está lleno de historias Como la que este equipo requiere escribir En los últimos minutos del partido Para lograr remontar y conseguir el ascenso Por lo que estamos viendo Me parece que va a ser difícil Pero hemos visto cosas muy interesantes De esta temporada Y que en minutos puede pasar cualquier cosa Ya tiene la jugada preparada Tsunami de oportunidades en el área Se fue Ojo que se puede venir la contra Marito apenas y nos podemos escuchar El momento que está viviendo Este partido es definitivamente el mejor del encuentro Vaya ambiente Lindo, lindo el ambiente Lindo el espectáculo Yo creo que así el fútbol siempre gana Seis minutos más Y nos cuentan cuánto le suma el árbitro Ramis La tiene blanco Se logra meter por la banda Hay partido parejo Y hay pocos minutos de juego Ha llegado bien A quedarse con el balón Bueno, bueno Lateral Ojo con esto Y como termina esa jugada Puede ser bueno el centro Tiro de esquina Para inclinar la balanza Será que lo aprovechan Desde el córner La juega el corto Para su compañero Ojito es una gran bucha El corte defensivo Y sale con la chimbomba Tres minutos más Le está sumando el árbitro Cuidado se queman Cuidado se queman Cuidado se queman Se va a terminar Construye bien El ataque Lo pueden empatar En esta jugada Recupera muy bien En su propia área Tiro, 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 tiro Tiene mucho tiempo en el reloj Habrá córner Para intentar remontar Tiro de esquina justo al corazón del área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Bueno muchachos Buen partido Vamos consoleando Termina el partido en este Preciso instante Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable ¿Qué querés que te diga Fernando? Esto es una cosa de loco Fíjate que marca tres goles Juega un partidazo Y su equipo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!